¡Vamos, River! ¡Ese fantasma del descenso es un amargo! ¡Para un poco! ¿Me a qué descenso? El domingo ganamos 5 a 0 y el lunes la llevo a mi abuela a festejar al obelisco. Ahora sí, escuchemos lo que dice Víctor Hugo sobre... ¡Hugoso negocio anti-River! Se dan situaciones muy perversas, además, en torno a River, que por otra parte son las que exaltan estos sentimientos negativos de los hinchas. Todo el mundo sabe que si River va a la B, hay un negocio muy importante alrededor de River en la B, que sería sustituado por quienes todavía tienen el fútbol del ascenso, que una gran relación guardan con lo que le está pasando a River. Ahora entiendo el asunto, veamos con qué... ¡A ver, Fabi, contale al Chao! ¡Ganas! Cubren el tema River los diarios de quienes tienen los derechos de Nacional B. Clarín.com, jueves 23 de junio de 2011. Belgrano le ganó a River y lo dejó a un paso del descenso. Olé, jueves 23 de junio de 2011. El fantasma de la B. Olé, jueves 23 de junio de 2011. J.J. armó un equipo para descender. Clarín.com, jueves 23 de junio de 2011. ¡Promoción! River perdió feo con Belgrano y quedó al borde del descenso. Clarín.com, jueves 19 de junio de 2011. ¡Piedo monumental! Olé.com, martes 21 de junio de 2011. ¡Vos sos de la B! Se nota mucho, muchachos. Seguro que el canal de Noticias Amigos está más tranqui con lo de River. En instantes volvemos. Vamos con una noticia de último momento. Lo que está pasando en Córdoba. Rifle. River se cae sin fondo. Tenemos una amplia cobertura de lo que está viviendo River en este momento. Y una de las partes es una encuesta que queríamos abrir con ustedes. Les hacemos la pregunta. ¿Se queda o se va a la B? Hay 4.325 votos que dicen que sí, que se va. La mayoría de los hinchas están confiados en que no se va a ir al descenso. Que hay que tener un poco de piedad, un poco de consideración. Muy bien, pero la pregunta no es querés que River se vaya a la B. No, no, ya sé. Es pensar que River se vaya a la B. Es distinto. No es que querés que River. Es pensar que River se vaya a la B. No, bueno, pero ya desde el momento que lo pensás se está generando... Estamos ocupándonos de la gente de River. Bueno, vamos a hacer una pausa. Lo que se viene con respecto a los titulares. ¿Qué va a presentar el técnico millonario de cara a la revancha del próximo domingo? Estamos hablando de un descenso. Descender. Descender. Sí, es cierto. Descender. Caer. Bajar. Terminar. Lo dije. No, 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 no. En la Sordes lo están esperando. Claro, con los brazos abiertos. No, no, no. ¿Cómo lo reatlanta? No. Atrás no. No, no, perdón. La B Nacional es otra televisión, otro negocio. Y arriba lo esperan con los brazos abiertos. Una consulta correcta. De chavo. Lo esperan con los brazos bien abiertos. Tan abiertos que le dedicaron toda una pantalla partida. Y ponen arriba el lugar donde se concentra el equipo. Abajo el Ministerio de Seguridad, esperando no sé qué. Y a la derecha el armadísimo banderazo. Eh, aflojen un poco. A ver si aparece Pagani y puede calmar al director deportivo del diario Le... Señor Leo Farinella. Para la gente de River, esto es un drama. Hasta un punto. No, no, es un drama. Hasta un punto. Vos podés tener tu opinión. Puede ser un drama deportivo. Seamos buenos todos. Un drama deportivo, un drama deportivo. Pero nosotros estamos en un medio de comunicación y no podemos dar ese mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje de que el mundo... Vos no podrás dar, yo puedo dar el mensaje que quiero yo. No, 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 pará. Vos dan la palabra que quedamos. Es responsabilidad. Hay gente que se muere de hambre, viejo. Hay gente que se muere de hambre. Entonces no confundas. No confundas los dramas. Vos estás en un medio. ¿Por qué mezclás? Que cada uno sienta. ¿Por qué mezclas? Pero bueno, podés decir que esto es un drama de gente que se enferma. Hay cosas mucho más graves que el fútbol. Nosotros estamos en un medio. No podemos decir lo mismo que la gente. Suerte que el maestro puso las cosas en orden. Pero igual necesito algo que me quite el sabor amargo. Vamos, River Plate. Último momento. Llegan importantes novedades para la comunidad de River Platense desde la República. Eduardo Feynman. A River lo van con muerte. Acaba de decidirse que el próximo domingo River y Belgrano se juega con público local y visitante. Se esperan algo así como 2.500 pinchos de Belgrano de Córdoba que van a venir aquí a la República Argentina. Que van a venir aquí a la República Argentina. ¡Qué grande, Edu! Conquisto es fútbol y hay que tomarlo sin dramatismos. Digo, para tragedia lo tenemos aventura. El periodismo también colabora enormemente dando en los títulos y en los análisis la sensación de que el mundo se termina para, en este caso, un hincha de River como podría ser de cualquier otro hincha. A tal punto que lo que normalmente es una cosa divertida, en estos días es casi aconsejable tener cuidado porque no se sabe cuál es el tipo de reacción de una persona mortificada por lo que está ocurriendo con su equipo preferido. Ya no es la cargada del hincha, sino que el periodismo, un sector del periodismo, el periodismo vendedor, instala la idea de que esta es la peor frustración, la peor desgracia, la peor tragedia. Miren qué palabra que se puede vivir desde la condición humana. Aquí estamos, la lluvia ya es bastante más pronunciada. Tiempo Argentina, jueves 23 de junio de 2011. River quedó al borde del abismo. Otro grupo de la infantería de la policía que estaba dentro de la cancha. ¡Vamos a los nietos! Básicamente, de acá transmití tranquilidad. Nosotros tenemos amigos que trabajan en el club de River, en las oficinas, hay que ver con respecto al fútbol, que hoy les aconsejaron que saquen los autos por algún ataque de los barra bravas. Y muchas veces desde los medios, muchos periodistas, van generando ese clima que ahora ya es imposible de parar. Gama de Fantino, Toti Pazman, como ya los chicos que hablan de River, hablan con un nivel de violencia. A ver, no son directamente responsables, pero generan un caldo de cultivo, que después pasan este tipo de cosas. Pero sería bueno que también no hagamos de esto una situación ya caótica, una situación, viste, al extremo. Acá es caótico, ¿eh? Pero bueno, pero es caótico, pero no debería. No plantear algo caótico, pero es el peor fracaso de la historia de River jugar una promoción y ni que hablar si se va a la vez. Todo eso, ese compendio de lugares comunes y de sentimentalismo que cualquiera puede poner para alguna cosa, hay muchos que lo ponen en un equipo de fútbol. Y por eso se ven esas locuras tan habituales en nuestro fútbol y en nuestros hinchas, que pareciera que confunden lo verdaderamente importante. Sabemos que es lo verdaderamente importante, y la familia, el amor de los hijos y tantas cosas. Ojo que no todos son Toti Pazmanes en busca del nuevo Latinés adentro. Si hasta los más grandes ídolos de Boca le tiraron la mejor a River. ¿Querés que River se vaya a la vez? No, Andy, deja, River sabrá lo que tiene que hacer, River es un grande y lo va a saber manejar. Yo pienso que River va a salir de ahí, no va a entrar a promedio, sin mi opinión, ¿no? Lo que yo creo, y lo que yo, no es que lo que yo creo iba a parecer raro, y lo que yo deseo también. Digo que River pelea en todos los torneos, nuestro fútbol va a tener más categoría, va a ser mucho más lindo. Bien Román, ¿eh? Se le calentó el pecho nomás. Pero cambiando de tema, ¿qué onda la televisación de ayer? Estuvo bueno, ¿no? Yo le haría un decálogo de pedidos a la televisión pública. La televisión pública tiene que ser distinta a lo que era la otra estafadora televisión que tuvo tanto tiene que ver hasta con los padecimientos de River de este momento. Y es que el comportamiento debe ser distinto. Las tomas insistentes a Juan José López de ayer no se corresponden con un análisis bueno del partido. ¿Qué buscaban? Las lágrimas, ver si moría de un ataque al corazón. Había frío, mucho frío, por eso tenía el rostro azul. Y tenía los ojos inyectados, porque a lo mejor hubo humo. No era que estaba todo el tiempo llorando. No llega a eso en un hombre que ha vivido todo el tiempo en el fútbol. ¿Qué eran esos primeros planos de los ojos de él? Esa búsqueda insistente en cada gol de Belgrano. Ya tenés el espectáculo, no tenés que vender nada, no competís con nadie. Hacelo bien como corresponde, la imagen es tuya. La visión negativa. Espero que el domingo se vean lindos los cinco goles de River. Y sí, todo sea por esta hinchada. ¡Vamos, River! Para, Fabián, yo soy Cordobes. ¡Ah, güey! ¡Qué mangueza! ¿Y qué? ¿Cómo ha sido que Tevez te dé una gorra? Sí, mejor. Nunca me lo imaginé. ¿De qué cuadros son? De River. Y ahora vamos a dudar, ¿no? Sí, no sé. ¿Por qué más de enchar? Ahora juegan la semifinal, boca-River. ¿Por qué más de enchar? River. ¿Y Tevez qué? ¿Te regaló la gorra? ¿Algo para Tevez? Y ahora que se judo. El más grande sigue siendo River. El campeón más poderoso de la historia. El más grande por las glorias que alumbraron el ayer y que brillan todavía en mi memoria. El más grande sigue siendo River.